Hola, ¿qué tal? Estoy con el equipo de Halcones. Ellos son de la Universidad Veracruzana y ellos quedaron en segundo lugar en Jacatúr, Monterrey. Entonces es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias. ¿Nos pueden platicar un poco en qué consistió su proyecto? Claro que sí. Nuestro proyecto está basado en un estudio de teclado que permite la comunicación para personas con deficiencia, sobre todo a causa de enfermedades como la paraplegia, parálisis en su totalidad o parcialmente en su cuerpo. Esto va a permitir que ellos puedan comunicarse de forma más eficiente simplemente por el uso de parpadear. ¿Y técnicamente qué hicieron para lograr esto? En cuanto a hardware, ocupamos una diadema que medía las ondas cerebrales que emitía y nos mandaba a la computadora un datagrama. Nosotros capturábamos ese datagrama y como la aplicación funcionaba con parpadeo del paciente, nosotros detectábamos ese parpadeo y primero el tablero se movía con un puntero y cuando el usuario parpadeaba podía usar la letra y lo que quería comunicar. Aparte también que este teclado incluía las letras, incluía emoticones que también expresaban emociones o necesidades de acuérdame y demás. Sí, fue uno de nuestros mayores retos acomodar las letras porque no estaba solamente en el teclado de computadora ni estaba ordenado alfabéticamente, sino en un criptoanálisis de letras para acomodarlas de forma más frecuente y así sea más eficiente y eficaz. Muy bien. ¿Y qué les gustó de Hackathon? La gente. Sí, el ambiente. Bueno, que hubiera muchísima gente que aún quisiera participar incluso sin que la escuela los apoyara. Conocimos a personas que venían de Puebla y que no tenían ningún recurso económico por parte de la escuela o de una persona, sin embargo ellos decidieron venir. ¿Y ustedes cómo fue su camino para venir? ¿Desde cuándo salieron? Desde el viernes a las 11 de la noche. Llegamos a México en la madrugada y regresamos aquí a Monterrey. ¿Se fueron en camión? ¿De qué parte de Veracruz viene? De Córdova. Bueno, sí. Bueno, salimos. Se fueron en camión a Ciudad de México a las 11 de la noche, llegaron en la madrugada, se fue y volaron. Llegamos en la mañana aquí y a trabajar. Bueno, pues nos dejamos descansar, un gusto que estén con nosotros. Gracias.